Hola que tal nosotros somos Jackie y Freddy y aquí estamos en vivo con papá con las cámaras Ahí les va esta canción que se llama No te contaron mal Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro que fue lo que pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amigo ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no es más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mío Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño si no fue en tu año? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchos, solo fue con uno Si andaba borracha, era culpa tuya Y al final de cuentas Uno no es ninguno No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no es más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mío Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño si no fue en tu año? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchos, solo fue con uno Si andaba borracha, era culpa tuya Y al final de cuentas Uno no es ninguno Y no, uno no es ninguno Ahí le va mi rey ¿Qué te hace daño si no fue en tu año? ¿Qué te hace daño si no fue en tu año? ¿Qué te hace daño si no fue en tu año? ¿Qué te hace daño si no fue en tu año? ¿Qué te hace daño si no fue en tu año? ¿Qué te hace daño si no fue en tu año? ¿Qué te hace daño si no fue en tu año? ¿Qué te hace daño si no fue en tu año?